181 infantes tlaxcaltecas participaron en la primera etapa del décimo parlamento infantil, que fue inaugurado en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El ombudsman estatal, Víctor Manuel Cid del Prado, destacó que los 15 finalistas de esta edición serán portadores del sentir y las demandas de miles de niños, mismas que serán expuestas en el Congreso del Estado. Un ejercicio para que la niñez tlaxcalteca practique su derecho a la participación democrática en donde todos somos responsables, pero más y mejor aún, en donde todos participamos. Se trata de un ejercicio de educación cívica, política y demócrata. Si el parlamento en su acepción más clara es hablar, en la Asamblea de Representantes Populares para discutir los asuntos públicos y ser la representación popular frente al Estado. Indicó que, durante los trabajos del parlamento, los niños deberán establecer una agenda con los temas que les parezcan más relevantes en el uso y ejercicio de sus derechos y deberes. Como servidores públicos y como sociedad, debemos estar atentos a las exigencias y preocupaciones para una mejor convivencia expresada por nuestros legisladores infantiles. Su inocencia, honestidad y la búsqueda de libertades en sus ideales debe implicar hacer una retrospectiva de todos, para poder servir mejor a nuestra sociedad. Maritz Hernández, Ahora Noticias.